Bien, muy bien señores, bueno, vamos a comenzar con los días de este webinar, bien, espero que este webinar, para comentarles que este webinar está siendo grabado, para que luego si es que gustan pueden revisarlo, ya las personas que puedan compartirlo en nuestro canal de YouTube en la DigiTV, bien, entonces vamos a comenzar con lo que voy a hacer esta presentación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que vienen a ser las soluciones de los kits de videoporteros IP de la línea de agua, ¿no? Mi nombre es José Luis González Valderrama, soy asesor técnico de venta e ingeniero de soporte, ahí les dejo mis datos, y en esta oportunidad yo les voy a mostrar cómo vienen a ser los escenarios, los pasos básicos, para que ustedes sepan cómo se tiene que realizar la configuración de lo que vienen a ser las soluciones de videoporteros IP. de la línea de agua, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a ver hoy día es básicamente un kit, vamos a abrir un kit básico, vamos a ver todos los equipos, todos los elementos que contiene este kit. Y de ahí luego les voy a mostrar cómo se realizaría una configuración, ya, para que ustedes puedan ver el tema de cómo pueden tener el tema de logueo y demás cosas. Hola, hola. Ya. Bien, vamos a comenzar entonces netamente lo que vienen a ser este webinar. Primeramente veamos lo que vienen a ser aquellos escenarios, los cuales están apuntados a estas soluciones de videoporteros IP, estos kits básicos que le decimos nosotros, ¿no? Bien, estos kits básicos están apuntados netamente a lo que vienen a ser las soluciones de casa. Lo que le decimos los escenarios tipo villa, ¿no? Es decir, donde prácticamente tenemos un domicilio, una casa que necesita una solución de tener el tema de conectividad, es decir, poder revisar la parte de quién es el que está, la persona o el visitante que tiene para poder visualizarlo netamente en el interior del domicilio. Y caso contrario, también nosotros lo que podemos también es integrar a esta solución el tema de lo que vienen a ser cámaras IP, podemos adicionar lo que viene a ser el sistema de CCTV. Como también se puede adicionar a estas soluciones de kit videoporteros IP, también el tema de intrusión, es decir, el tema de lo que vienen a ser algunos sensores o contactos magnéticos en el tema del interior de la casa, ¿no? Pero muchas veces, a veces no estamos en nuestro domicilio, tenemos visitas netamente que nos olvidamos, a veces que están programadas o visitas de algún familiar y en todo caso a veces hasta nuestros propios hijos pueden ser que se olvidaron la llave y necesitan poder acceder, ¿no? Entonces, ustedes pueden también recibir el tema de lo que vienen a ser las llamadas de manera remota. ¿Cómo? Este kit de solución de videoporteros IP trabaja lo que viene a ser con el protocolo P2P. Ya, así, cuando decimos que trabaja como P2P, es como lo que vienen a ser los grabadores de la línea de agua, donde simplemente le damos acceso a internet y nosotros ya podemos visualizarlo remotamente desde nuestra aplicación, desde cualquier parte. ¿No? Entonces, es lo mismo cuando ustedes vienen y tienen un visitante, suena el timbre, puede sonar tanto el monitor y a la vez por P2P también sonaría o también tendríamos el tema de la notificación de llamada en lo que viene a ser la aplicación en el celular. ¿No? Ya lo vamos a, esta parte también vamos a realizarlo de cómo se realizaría el tema de lo que viene a ser la notificación o poder recibir el tema de la llamada directamente al celular mediante la aplicación. ¿No? Pero, ¿Cuál sería el flujo en sí de operación? Hay múltiples formas de poder realizar la apertura de puerta. Podemos realizar la apertura de puerta, ya sea con video, o sea, frente de calle que pueda soportar tarjeta, contraseña o podemos aperturar también el tema de la puerta de manera remota. ¿No? Bueno, recibir las llamadas y desbloquearlos a través de lo que viene a ser el monitor interno. El monitor interno viene a ser el VTH. El frente de calle viene a ser el VTO. ¿Ya? También recibir informaciones de alarmas en el VTH o aplicación móvil. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo podemos, cómo sabrán? Al integrar el tema de lo que viene a ser los escenarios, ya sea con mediante alarma, contacto magnético, sensores directamente en el VTH, podemos recibir estas alarmas directamente también en el monitor o también nos pedir un push, una notificación a la aplicación. ¿No? Tenga en cuenta de que este sistema VTH también cuenta con lo que viene a ser entradas de dispositivos de alarma y tiene distintos sistemas de armado. Seguramente la gente que ya trabaja con lo que viene a ser las soluciones de alarma de distintas marcas, existen los distintos tipos de armado. Armado en casa, armado de noche o armado total. Armado, esa forma de armado similares trabaja también lo que viene a ser las soluciones de VTH. ¿No? Tener vista previa del video a través de una cámara IP en el VTH. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si tú tienes un visitante, ¿no? Llega, toca el VTH, toca el timbre, también puedes hacer un cruce de cámara con una cámara externa y poder visualizar quién es esa persona de manera panorámica. ¿No? Tenga en cuenta de que estas cámaras también son tipo Fish A, que decimos tipo medio ojo de pez, ¿no? Para poder tener, tienen gran ángulo de apertura. Ya vamos a ver los modelos enseguida, ¿no? En la aplicación móvil, como sabrán, la aplicación móvil que tiene en esta solución este dispositivo, nosotros podemos realizar lo que es el tema de intercomunicador. Es decir, podemos tener comunicación con lo que viene a ser el visitante, podemos realizar lo que es la apertura de puerta y también podemos ver el tema de lo que viene a ser la parte de alarma. ¿Sí? La parte de alarma también se puede integrar con lo que viene a ser lo que es el tema de la aplicación móvil. Todo en la línea de agua, en la línea VTH. Los visitantes, ellos también, ellos, llegan lo que viene a ser el domicilio, la casa, y pueden comunicarse internamente con el residente o la persona dueña de casa a través de lo que va a ser el VTO. ¿No? El residente, ¿qué hace? Una vez que nosotros tratamos de comunicarnos internamente con la dueña de la casa, nos responde y ya nos puede realizar la apertura de la puerta. ¿Sí? Ese es el tema de un escenario básico de lo que viene a ser una solución de casa, ¿no? Como sabrán, básicamente, esto es lo que mayormente hoy en día tenemos que buscar muchos clientes. Y bueno, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Vamos al día de hoy, demostrar primeramente algunas características de los productos, características básicas, técnicas de los modelos. Y luego ya vemos la parte práctica, ¿no? ¿Sí? Bien. Los kits, como sabrán, tenemos como varios modelos. Vamos a hablar de este kit que es el KTP-02. Ya, este es un kit IP. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta solución? WONDER RELAIS de este equipo. Vamos a ver uno. ¿Cómo entender el tema de lo que viene a ser su código? Es decir, yo veo KTP, veo un código, pero ese código tiene una regla. ¿Y cuáles son los componentes? Es decir, los elementos que componen este kit, ¿no? Entonces, veamos. Si tenemos aquí el DHI KTP-02, ¿qué me quiere decir este código? Mire, ¿qué es lo que nos quiere decir en esta regla de nombre? El DHI me está diciendo de que este equipo es de la línea de agua, ¿no? En caso de que haya algunos modelos, seguramente hay gente que puede realizar el tema de compras de equipo, ya sea por internet o de manera de algunas páginas de compra en línea, puede que no lo tenga. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es un equipo OEM. No es un equipo OEM, el cual es un genérico, un genérico propio de agua, pero sin la marca en sí. El KT, ¿qué quiere decir? KT quiere decir el kit de villa. Es decir, el kit netamente para lo que es solución de casa. Ahora, el siguiente término viene a ser la letra P. Bueno, la letra P también tiene su función. Es decir, tiene lo que viene a ser su regla en sí. El P me dice que esta solución soporta lo que es alimentación POE. Si fuese A, A ya. Ahí estamos hablando de lo que viene a ser una solución netamente analógica, ¿no? Y luego tenemos lo que es el W. Cuando ya viene un KT, W, me está diciendo de que es una solución inalámbrica. Es decir, una solución Wi-Fi. Estos equipos Wi-Fi ya lo vamos a ver enseguida también. Cómo componen las soluciones Wi-Fi de los kits videoporteros IP. Luego también hay las soluciones que son bajo dos hilos, que son los KTD, ¿no? Es otro tipo de soluciones que también trabaja el tema de intercomunicadores villa. Luego viene ya lo que viene a ser el tipo de modelo, el tipo de kit. El 01, que es el primero, y el 02, que ya sería el seguro, ¿no? Que viene a ser dos tipos de modelos de videoporteros IP. Ahora, bien, ¿qué contiene en sí esta solución? Primeramente, lo que contiene este kit, el KTP-02, vemos que contiene un frente de calle. Este frente de calle es el BTO-2111D-P-S2, ¿ya? Este modelo, por si acaso es cableado POE, no es Wi-Fi. Ya, no es Wi-Fi, ya, tiene una cámara, ya, su cámara es de 1 megapíxel, 720p. Ya, a la vez esta cámara, tiene la funcionalidad de tener el WDR, el Wide Dynamic Rain, ¿ya? Y también soporta el tema de lo que vienen a ser las tarjetas, ¿ya? Este equipo, este kit, este BTO, perdón, el KTO-2111D-P-S2, soporta esa tarjeta. ¿Qué tipo de tarjeta? Las tarjetas Mi-Fi. Ya, acuérdense que en el tema de las tarjetas, hay dos tipos. Que se trabaja, ¿no? En varias soluciones. Una de esas viene a ser las tarjetas RFID, que son las de 125 kHz. O la otra solución ya viene a ser tarjetas Mi-Fi, que vienen a ser, este, soluciones en 13 MHz, ¿no? Son de las denominadas, famosas tarjetas hoteleras. Pero, bueno, eso para que ustedes entiendan que este kit videoportero IP de agua, que soporta lectura de tarjeta, son las tarjetas Mi-Fi, las tarjetas hoteleras. Ahora, ¿cuántas salidas tiene? Para poder tener el tema de control de aperturas o cerraduras. En sí, tiene dos salidas, ¿no? Para, una, para lo que viene a ser la parte peatonal. Es decir, podemos ocupar un relay para poder hacer el tema de la apertura de la puerta e ingreso de personas o peatones. La segunda, el segundo relay que tiene, ya lo vamos a ver, que el segundo relay necesita de un accesorio aparte. A través de un módulo RS-485, ¿no? Este segundo módulo lo podemos utilizar como una función, como un ejemplo, el tema de la apertura, ya sea de un portón o un garaje, ¿no? Para poder realizar, qué sé yo, este, llego a, está llegando con su movilidad, entonces la apertura del portón o llevo y la apertura lo que viene a ser la puerta principal. Estos equipos tienen una protección IP65, pueden estar en el exterior y soportan estándar tipo POE, ¿ya? Eso por si acaso son el POE, y quiere decir eso, al ser el estándar POE, trabaja en un voltaje de 48 voltios, que es el estándar en sí que trabaja las soluciones de lo que deben ser las soluciones POE. No, la solución igual de las cámaras IP, teléfonos IP o algún dispositivo POE que trabaje en 800.3 AF o AT. ¿No? Luego tenemos ya el monitor. El monitor con el que viene este kit, el KTP-02, viene a ser el DHIBTH2421FB-P. ¿Cuáles son las características que presenta este monitor? Bueno, este monitor presenta una pantalla táctil, ya, de 7 pulgadas, es decir, que es de 1024 por 600, ya. A la vez tiene lo que se llama distintos tipos de entradas de alarma, es decir, que soporta 6 canales de entradas de alarma. Estos 6 canales me pueden servir para poder tener lo que viene a ser distintos tipos de sensores en cada una de las entradas, o también pueden estar colocadas en serie, ¿no? Y luego también tiene el tema de soporte, tarjeta micro SD, ya, hasta 8 gigas, ¿no? Que esa tarjeta, podemos nosotros incrustarla para poder tener, qué sé yo, grabar fotografía, grabar un pre-mensaje. Podemos tener el tema de, qué sé yo, captura o toma de video, en caso que nosotros queramos grabar una persona sospechosa, ¿no? Entonces, ese es el tema de lo que tiene este monitor, que soporta hasta 8 gigas en lo que es tarjetas SD internas. Asistente rápido, el monitor, pueden ustedes utilizar la configuración de, por medio del monitor y el frente de calle, en tres pasos simples, ¿no? Para poder realizar algunas configuraciones muy, pero muy básicas, ¿no? Pero el día de hoy les voy a enseñar cómo realizar la configuración más detallada con el tema de horarios, el tema de apertura de puertas, el tema de sensores, ¿no? En el frente de calle, ¿no? Y también el tema del P2P. Soporte también estándar POE, el monitor, es decir, que puede estar netamente conectado a un Switch POE. ¿Y por qué decimos que a un Switch POE? Lo que pasa es que este kit ya viene con un Switch POE, ¿no? Al venir con un Switch POE, el DH-PFS-3005-4ET-36, la característica que tiene este Switch es que tiene cuatro bocas Ethernet POE, que son 10 barra 100 megabits, y a la vez tiene un puerto Ablink. Ya, al tener un puerto Ablink, este puerto Ablink puede estar comunicado directamente a la red LAN local, puede ser el router de casa, puede ser el Switch que tiene la casa, o el Switch de la empresa, ¿no? Para que simplemente por ese puerto Ablink pueda tomar DHCP, o segmentar los equipos a la red LAN de destinos, ¿no? Estos equipos también trabajan, tienen una alimentación POE, que soportan, o decimos, la potencia POE, o el presupuesto POE que soportan es de 30 vatios, ¿sí? Este modelo es de 36 watts, y los protocolos que soportan son 802.3 AF y 800.3 AT, ¿no? Eso por si acaso para que tomen en cuenta, ¿no? Esa es la característica que tiene el modelo KTP-02, ¿no? De la línea de agua. Vamos a hablar de algunas funcionalidades destacadas que tienen, ¿sí, esta solución? Hablar de lo que viene, sí, todo en la caja, la aplicación, y vamos a ver el tema un poco de lo que hace el asistente rápido, ¿no? Bueno, es decir que cuando decimos que viene todo en caja, es decir que ya en el kit ya viene lo que viene a ser el frente de calle, y el monitor interior, el switch POE, como también si fuese una solución inalámbrica, viene lo que viene a ser la fuente de alimentación, y los montajes. Los montajes vienen incluidos en las cajas, ya tanto por lo que viene a ser el BTO, como también el montaje para el BTH dentro del domicilio. La aplicación móvil es para que ustedes puedan tener, responder a los visitantes a cualquier momento. Tenemos un asistente que pueden ustedes configurarlo en tres pasos simples, si en caso no desean tener, depender de una PC, tener algo muy básico y rápido. Pero también pueden utilizar la computadora para realizar algunos ajustes más avanzados. Decimos que es una solución altamente rentable, ya que es uno de los kits más económicos, y eso se debe a que las piezas con las que son trabajadas, disminuyen mucho el tema de lo que viene a ser su costo, comparado con otras soluciones de otras competencias. ¿Qué son los componentes que tiene este equipo? Bueno, lo que contiene este kit, el KTP-02, contiene lo que sea el BTO-2111, contiene el monitor, el BTH-2421, contiene lo que viene a ser el switch power, el PFS, contiene los brackets de montaje, tanto para la parte de lo que viene a ser el BTO, y también lo trae lo que viene a ser los adaptadores, y lo que incluye el switch power en sí. Los adaptadores que para el tema del switch power, es decir, trae su fuente de power, para que el switch pueda trabajar con la potencia adecuada. ¿No? También ten en cuenta que ustedes ponen una comunicación bidireccional en HD. Esto es en HD, que quiere decir que cuando llegue la persona, ustedes pueden visualizarlo, tanto desde el monitor interno, como también desde el celular de manera remota. Y la configuración, como he mencionado, es muy fácil, y a través de tres pasos. Primeramente lo que hacemos es inicializar el monitor. Una vez inicializado el monitor, inicializamos lo que viene a ser la estación de puertas, el BTO, y luego realizamos lo que es el tema de las configuraciones IP. ¿No? Como verán, son pasos muy sencillos, fáciles. Otro simple paso, ustedes ya estarían básicamente configurando ya lo que viene a ser su kit. ¿No? Para lo que viene a ser la solución de Villa. Pero, ¿qué pasa con otros modelos? También hay otros modelos básicos, lo que es la línea kit, como son los KTP01, L. ¿Ya? La diferencia que quiero mostrarles aquí es lo siguiente, miren. El DH ya sabemos que es porque, el DH ya sabemos que es por dagua, el KTP ya sabemos que es porque es una solución kit de Villa. Perdón. Ya, el P es porque es una solución POE, POE 01 porque es una de las primeras, es uno de los primeros kits, es uno de los primeros modelos, y es porque es la versión Lite. Ah, bueno. ¿Por qué será que es una versión Lite? Comparemos lo que viene a ser con la versión que no es Lite. El que nosotros tenemos como Digicore, es el KTP01. ¿Ya? Y esta es la solución KTP01L. ¿Ya? La diferencia entre el uno y el otro, ¿qué viene a ser? El frente de calle. Ya, como verán, este frente de calle, el 2202F-P, tiene 160 grados. Se puede decir que es un FishAid, que es el tipo Ojo de Pez, IP65, pantalla de 7 pulgadas, compatible con, también lo que viene a ser las soluciones POE, de MSS, de MSS, que es la aplicación móvil, y también soporta lo que viene a ser soluciones en dos hilos. ¿No? Por si acaso. El Lite, es netamente POE, pero ya, su frente de calle, el 2201, soporta solamente 140 grados. Igual es IP65, protección contra golpes, y K07. Pero se fijan, este modelo, el KTP01, que es el que tenemos nosotros, no soporta el BTO, el tema de lo que es ser apertura con tarjeta. Es decir, que no podemos realizar la apertura cuando sea la tarjeta Smithfire, que les mencioné anteriormente. Esta solución netamente tiene que aperturarse, ya sea por un botón, que les voy a mostrar cómo sería con la conexión, a través de un botón, o si no, con el tema de la apertura, ya sea internamente, sino también ya con un, con un, con la aplicación o a través del BTH. ¿Sí? Bien. ¿Cómo sería la manera de poder trabajar la arquitectura en sí? Bien, la solución de lo que viene a ser el tema de los videoporteros, nosotros podemos trabajar con un BTO principal. Tenemos un switch, también se puede agregar hasta un segundo BTO. Podemos tener, ¿esto por qué? Porque hay lugares que tienen doble ingreso. ¿Sí? Hay lugares que tienen doble ingreso. Entonces, nosotros podemos colocar lo que viene a ser ya internamente a la red. Vemos que en nuestro tema portable, suba nuestro router y es al internet. Pero podemos colocar lo que van a ser los monitores, tanto en planta baja como en planta alta. Y a la vez, miren, podemos integrar a la red, lo que vienen a ser las cámaras IP. Estos monitores también soportan lo que viene a ser el monitor principal. Y el segundo puede ser un monitor esclavo. ¿Ya? Eso es lo que les voy a enseñar el día de hoy. La configuración de un monitor principal y un monitor tipo esclavo. Estos monitores también soportan lo que es el tema de lo que viene a ser el, el tema de poder conectar a estos dispositivos lo que viene a ser distintos tipos de sensores PIR. ¿Ya? O contacto magnético o movimiento o demás soluciones que trabajen bajo normalmente cerrado. Entonces, la solución Villa, ¿Ya? Como si se fijan, el VTO soporta dos salidas. Soporta lo que es un botón de salida. También podemos colocar lo que sea un contacto para lo que viene a ser el contacto de puerta. Esto me puede hacer una alerta en caso de que la puerta esté abierta. Me va a notificar en los monitores a puerta abierta. Entonces, me va a mandar una alarma para poder verificar por qué la puerta está abierta, digamos, ¿No? Bien. Entonces, decimos que tenemos dos salidas. Entonces, la primera salida puede ir directamente a chapa y la segunda salida se aplicaría mediante un módulo RS-485. Ya, este módulo se vende aparte. Se debe añadir a la salida RS-485 para poder utilizar la segunda salida y utilizarlo para una segunda puerta, un garaje o algo, ¿No? Una vez echa la solución, ya podemos nosotros a través del internet utilizar las aplicaciones de MSS. A través de P2P, yo puedo visualizar lo que viene a ser el frente de calle. ¿Cuánto me soporta en total la solución? Me soporta un monitor principal y como máximo hasta nueve monitores secundarios. Eso es lo que muchas me preguntan. ¿Hasta cuántos monitores puedo agregar? Un principal y hasta diez monitores secundarios. Por casa o por edificio. Y soporta, como indico aquí, hasta veinte frente, hasta veinte frente de calle, es decir, hasta veinte BTO. ¿No? Entonces, eso es a lo mucho que puede llegar a crecer para soluciones de casa, por si acaso. ¿Ya? Las soluciones de departamento de edificio, eso es otra cosa que lo vamos a ver en un segundo webinar. ¿No? Bien, ahora hablemos lo que viene a ser el equipo Wi-Fi, el KTW-01. ¿Cuáles son las características que presenta este equipo? Si es que tienen consulta, por favor, vayan haciéndola que luego lo vamos a ir respondiendo poco a poco. ¿Ya? Vamos a ir respondiendo todas las dudas y consultas que tengan al final de la presentación. Pero realmente quiero que vayan atendiendo y de ahí ya les voy a ir respondiendo todas sus consultas que tengan. ¿Bien? ¿Qué pasa con las soluciones Wi-Fi? Ah, ya. Esta solución es Wi-Fi. Miren. Vamos a ver el tema de sus reglas. Nuevamente, quiero que entiendan. Esto es algo que ya usted va a hacer su ABC del día en el momento de que le ha adquirido un producto. Ya como técnicos instaladores ya tienen que ser expertos en identificar los productos. No solamente ir por el código, sino saber qué significa el código. ¿No? Entonces decimos que es DHI. Ah, ya. DHI. Mencionamos que es una solución de DAWA. Ya. El CAT ya sabemos que es por VJ. Y el W hemos mencionado de que es la solución inalámbrica. ¿Sí? Si es A, ya es una solución analógica. Y P es porque es una solución netamente POE. ¿Ya? Este es el KTW. El 01. ¿Por qué? Es porque es la primera versión de kit que se tiene. Entonces, ¿qué es lo que trae esta primera versión de kit? El KTW 01. Trae un frente de calle inalámbrico. ¿Ya? El DHI BTO 2211G-WP. Este monitor, este frente de calle, a diferencia del otro, miren, soporta cámara de 2 megapíxeles. Y tiene WDR. ¿No? Soporta lo que es lectura de tarjeta. Es IP65 estándar. También se puede alimentar por POE o por 12 voltios. Si en caso fuese Wi-Fi con 12 voltios, en caso quieren hacerlo cableado, también soporta lo que es el tema de POE. Y su control de apertura de puertas hasta dos salidas de, ya saben, una de contacto seco, normalmente hay que ser totalmente cerrado. Y la segunda salida ya sería directamente a través del módulo RS485. Bien. El monitor interno, ya vemos que es monitor de 7 pulgadas, el BTH5221DW-S2. Ya, este monitor tiene lo mismo que el anterior, 6 entradas de lo que vienen a ser de alarmas. Soporte SD, máximo hasta 32 gigas. ¿No? Ya la capacidad aquí aumenta. ¿No? ¿Por qué? Porque también la cámara es de mayor resolución. Este modelo, a la vez de ser Wi-Fi, también soporta, igual, si ustedes quieren trabajarlo como un, como ya sea cableado, también soporta lo que es el tema alimentación POE. ¿No? Entonces, pero a veces yo quiero trabajarlo con Wi-Fi. Necesito, necesito fuentes de energía. Bueno, el kit también ya viene con lo que van a ser dos fuentes de energía de 12 voltios. Uno para el frente de calle y otra fuente de energía netamente para lo que viene a ser el monitor para que trabaje de manera inalámbrica. Bien. Nuevamente, ¿qué es lo que sacamos de este producto? Primeramente, que todo viene incluido en la caja, la aplicación móvil, ya mejor rendimiento de la parte Wi-Fi, ya que tiene unos nuevos chips que logra tener mayor potencia y llegar a mayor distancia y tener una buena recepción del nivel de señal de Wi-Fi. Es un frente de calle IP65 de alto rendimiento, ya. Es importante el tema del Wi-Fi por si acaso. Estos equipos trabajan con buen nivel de señal. ¿Eso qué quiere decir? Acuérdense, en los webinars que yo les he dado de la parte de redes, las soluciones Wi-Fi tienen que ustedes tener un buen nivel de señal adecuado que va a depender mucho de la potencia del radio y la ganancia de antena. Eso se denomina el famoso ERP o el PIR, ¿no? Que mientras tengamos un equipo de alta potencia y con buena ganancia de antena, vamos a tener la cobertura adecuada ya que 2.4 tiene una atenuación no muy arriesgada como tiene 5G que esa se atenúa con obstáculos o muros muy gruesos, ¿no? Pero si quieren trabajar con la solución, le aconsejo trabajar con equipos o radios de 2.4 de alta potencia y buena ganancia de antena para poder tener cobertura hasta la parte externa donde se puede el equipo conectarse por Wi-Fi, ¿no? Así poder tener un buen nivel de señal. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que incluye en sí la solución? La solución incluye el kit, si usted tiene una apertura del kit, incluye que viene el frente de calle, viene el monitor interno, viene lo que viene a ser el bracket para el monitor, viene lo que viene a ser el bracket para lo que es la parte de lo que es el BTO, su manual, sabemos que siempre viene y las dos fuentes de poder, una tanto para el frente de calle como la segunda fuente también para el monitor. Nosotros podemos tener una conversación mediante la aplicación VHD de manera bidireccional, es decir, no es una solución que primeramente hablo y luego escucho, es una solución full duplex, no es una solución hal duplex, ¿no? Eso para que tomen en cuenta, muy, muy este, perdón, para que tomen muy en cuenta en caso de que ustedes me digan, no, tengo un problema, digamos, no con el audio, entonces eso es netamente internet, así que los equipos trabajan adecuadamente, ¿ya? Bueno, ahora, ¿cómo sería la conectividad? Muchos hablamos de lo que vienen a ser las conexiones, esta solución como verán, el escenario en sí, tenemos lo que vienen a ser hasta dos hasta dos BTO, ¿sí? Hasta dos BTO, donde podemos agregar también lo que vienen a ser los monitores vía Wi-Fi y estos monitores podemos agregar los sensores, ¿no? Cámara de dos megapíxeles, una solución IP, visión nocturna, soporte de visión nocturna, solución costo efectiva, soporte de aplicación, apertura con tarjeta y también tenemos la parte del control de poder de las chapas o de la cerradura, ¿no? ¿Cómo puede llegar a crecer esta solución? Esta solución, como verán, puede llegar a crecer vía Wi-Fi, también podemos adicionar lo que hacen las cámaras inalámbricas, podemos colocar hasta cuatro BTO y hasta tres monitores, es decir, uno principal y dos esclavos, es lo más que puede llegar a crecer esta solución de Wi-Fi, ¿ya? Eso es para que tomen a consideración, entonces, tenemos lo que deben hacer los monitores que se alimentan con 12 voltios, al igual que el frente de calle el veteo se alimenta con 12 voltios y podemos agregar lo que deben hacer la cámara IP, todo a través de la solución de Wi-Fi, en caso de que ustedes no estén y quieran direccionarlo, bueno, del router, podemos sacar internet, el equipo, habilitamos el P2P y podemos tener netamente ya la comunicación con lo que viene a ser el DMSS, esa es la aplicación para el teléfono, si es que no la tienen, por favor, vayan descargándosela, ya vamos a hacer una, vamos a hacer una interacción, ya, con ustedes, con algunas personas que quieran luego y lo vamos a ver de que se puedan conectar y ya tener una conversación dos vías, ¿bien? Ok, ahora, eso es lo que viene a ser la parte, podemos hacer un poco teórica en lo que hace las soluciones de lo que hacen los kits videoporteros IP, tanto cableados como las soluciones Wi-Fi, yo les pasé aquí la parte, se van a documentos, ya, se van a la parte derecha del documento, les estoy pasando la presentación, les estoy pasando también algunas opciones para que ustedes puedan visualizar algunos brochures, ya, para que puedan ver qué otras alternativas también se tienen en lo que hacen estas soluciones IP, ¿ya? Ahora sí, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, una vez que ya hemos hecho esta parte teórica, vamos a realizar lo que viene a ser ya la parte, la parte de demostración, ¿sí? La parte de demostración, entonces, yo acá, si se fijan, tengo lo que viene a ser, aquí también monitor, aquí tengo lo que viene a ser mi prende de calle, tengo mi botón, y estoy colocándole aquí una baliza, ¿ya? Esta baliza lo que me va a hacer es simularme netamente el tema de lo que es la apertura de puerta, va a ser como mi chapa, ¿ya? para poder acceder o salir, para que ustedes puedan ver de que este me sirve como lo que viene a ser la apertura de puerta. Bien, tenemos aquí un monitor, tengo aquí un segundo monitor que va a ser mi esclavo, ¿ya? Todavía no está conectado, aquí tengo lo que viene a ser mi switch point, ¿ya? Y este viene a ser, y esto es lo que ustedes les voy a enseñar aquí, cómo podemos nosotros realizar la configuración de los monitos, de un monitor principal, vamos a ver el botón de salida y también les voy a mostrar lo que va a ser el tema del contacto, ¿no? en sí. Pero, lo que quiero mostrarles antes, ya de poder hacer este tema de la operación, ¿ya? ¿Qué es lo que viene en el kit? ¿Ya? Mira, aquí está el kit, ¿sí? ¿Ya? ¿Me pueden escuchar bien por favor? ¿Me confirman el audio? ¿Qué es lo que viene hacia el kit? Uno llega, ¿ya? Vamos a hacer lo que se llama un unboxing, ¿ya? Bien. Aquí están todas las partes que se tienen. Primeramente, les voy a mostrar, este viene a ser el BTO. ¿Ya? Este es el BTO. ¿Ya? Este lo voy a bajar para seguir mostrándoles, ¿ya? Bien, aquí tenemos el BTO, ¿ya? El BTO, el cual, una vez aperturándolo, vamos a ver que tenemos lo que va a ser el manual, los manuales para lo que, las guías de instalación, ¿sí? Tenemos el dispositivo todo empaquetado, sellado, ¿ya? Y aquí está en el tema de las borneras, que eso yo les voy a mostrar enseguida el tema de cómo se debe realizar la conexión, ¿sí? Eso es lo que es en el BTO. ¿Ya? Aquí tenemos lo que viene a ser el monitor, el BTH. ¿Ya? Este es el BTH, entonces, este, netamente, aquí vamos a poder visualizar qué es lo que viene con el equipo. ¿Ya? Tenemos aquí lo que es el monitor, en el CATP-01 viene un monitor color blanco, ¿ya? Viene color blanco, ¿ya? Vamos a ver, viene todo sellado, tenemos todo lo que son los accesorios para instalación, ¿ya? Este es el cablecito, donde ustedes, es un cable de varias entradas para lo que son los temas, las alarmas, y el bracket, ¿no? Este es el bracket para que ustedes hagan lo que es la instalación respectiva en el muro. Ahora, ¿dónde viene el bracket del BTO? Bueno, el bracket del BTO viene ya en otra caja, que lo vamos a traer enseguida. Bien, aquí tenemos lo que viene a ser el bracket, todo lo que es los accesorios del BTO, ¿ya? Para poder realizar la instalación en la parte exterior. Ah, no, perdón, esta es la caja del Switch. Me equivoqué, ¿no? Viste la caja del Switch PoE, si se fijan, su fuente de poder, sus cables, unos tornillos si quieren hacer la empotración del equipo, y aquí está el Switch PoE. ¿Miren? Este es el Switch PoE, como les dije, presenta un puerto Uplink y cuatro puertos PoE. ¿Sí? Este es el Switch PoE que hemos estado mencionando, ¿ya? Como verán, ya viene todo incluido en lo que es la solución en sí. ¿No? Bien, falta una cajita más que es los accesorios que les voy a mostrar enseguida. Ahora sí, aquí está. Aquí están lo que vienen a ser los accesorios para el VTO. ¿Ya? Vienen aquí, como verán, su llavecita y sus pernos. ¿Ya? De fijación. Y presenta lo que es una caja metálica. ¿Ya? Aquí está la caja metálica. ¿Ya? Para lo que es la fijación en la parte externa. ¿Ya? Viene con su cajita metálica para que ustedes lo puedan adaptar netamente a lo que viene a ser el muro donde van a realizar la instalación. ¿Ya? Porque esto va a ir en la parte externa. ¿No? Bien, si se fijan, el kit viene completo. No le falta nada. Directamente cablear y conectar. ¿No? Ahora sí, vamos a ir a la configuración de estos equipos. Ahora sí, ¿Me escuchan? ¿Sí? Bien. Vamos a realizar entonces ya la configuración de lo que viene a ser el VTO y vamos a realizar la configuración de lo que viene a ser el monitor. Vamos a comenzar con un monitor. Este es el botón de salida. Vamos a ver el botón de salida y el VTH y el VTO. ¿Ok? Entonces, aquí voy a compartir lo que va a ser mi pantalla para que ustedes vean que cómo inicializamos primeramente el VTO. Ok, vamos a ver mi pantalla. La primera herramienta que ustedes como instaladores tanto de cámaras tienen que tener se denomina el Toolbox. El Toolbox de DAWA es una herramienta que todo integrador e instalador debería tener para poder realizar el tema de configuración. El Toolbox A ver, vamos a ver. Aquí está. Este es el Toolbox. Se puede ver, ¿no? ¿Sí? ¿Me confirma? Bien. Una vez que tengamos el Toolbox vamos a aperturar lo que se llama el Config Tool. ¿Por qué el Config Tool? Porque necesito verificar qué IP tiene el equipo. ¿No? ¿Qué IP está trabajando? Así es lo que viene a ser el VTO. El VTO por defecto, ya aquí está el VTO por defecto, viene con IP que la 1.108. ¿Ya? Ese es su IP por defecto. Pero yo ya le hice una prueba, me falta inicializarlo. La IP con la que la dejé de prueba es la 1.10. Entonces, mi segmento de red de mi tarjeta tiene que estar en el mismo, mismas direcciones, ¿no? 1.9.2. 1.6.8. 1.1 algo. ¿No? Porque la IP del VTO me dice que la 1.10. ¿Ok? Entonces, yo lo que tengo que realizar ya es aperturar una nueva página, ¿ya? Y aquí ingreso la IP, ¿no? Le vamos a dar un poco más de zoom para que ustedes puedan ver, ¿no? Ya, ahí. 1.9.2. 1.6.8.1. 1.10. ¿Sí? Bien. Aquí está. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Aceptar, ¿no? Todo esto. Agrego. Ok. Y le damos siguiente. Siguiente paso, me pide una contraseña para inicializar. Aconsejable que sean 8 dígitos, mejor si es una contraseña que tenga caracteres o específicos, números, mayúsculas y minúsculas. Voy a poner para esta prueba solamente admin.123. ¿Ya? Mire. Admin.123. Admin.123. Bien. Le damos siguiente. Un correo. Este correo, más que todo, en caso de que ustedes cuando quieran resetear y se olviden, lo pueden resetear en un correo y ahí pueden hacer la restauración. En este paso vamos a saltar y ya estuvo. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacer siempre, yo le hago una confirmación a través de lo que viene a ser el CMD. ¿Sí? No sé si ustedes manejan un poco de redes si no, miren, fíjense este video como sabrán está siendo grabado, le hago un pin a la 192.168.1.10. Voy a hacer un pin continuo. ¿Por qué? Porque dice, voy a cambiar un poco la interfaz. Admin. Admin.123. ¿Sí? Voy a loguear. Esto está en inglés. ¿Sí? Esto está en inglés. Y hay, sé que hay muchos que todavía les cuesta aprender un poco, les cuesta entender la terminología técnica porque la verdad, no sé, no es muy complicado, pero bueno, para no complicarse la vida, miren, yo le voy a poner aquí el idioma español latinoamérica. Ahora, miren, le voy a dar el idioma y ¿qué va a pasar? El equipo se va a reiniciar. Se apagó. Verán, perdí conectividad ping, ¿ya? Y va a comenzar a chillar. Es decir, va a sonar un pitido, un alerta, una alarma, ¿ya? Donde aquí el equipo se está reiniciando porque está agarrando lo que viene a ser el tema del audio, del audio para que sea español, porque por defecto viene en inglés y hasta la misma persona a veces cuando ustedes lo dejan así en inglés, este, el mismo dueño puede que no le entienda, ¿no? Entonces, eso sería un problema para ustedes. Bien, le vamos a dar aquí, vamos a ver, ahí está. Ya está el equipo, ahí me quiere decir que ya está levantando. Esa es la alarma anti-sabotaje, ¿ya? Cuando ustedes lo tienen el equipo este, en la pared, tiene un ya, tiene un tamper en la parte de atrás. Este, este equipo cuando se, los quieren sacar de la caja, entonces se tamper esa apertura. Al aperturarse ya comienza a sonar como lo escucharon hace rato que es su alarma de decir que es, que están queriendo sacar al equipo, ¿no? Bien, vamos a ingresar, señores, admin, admin 123. Ya, iniciamos. Ok, ahora sí, miren, ya está todo en español para que ustedes puedan entender, ¿no? Primer paso, como sabrán, siempre se configura la red, ¿no? Ese es el primer paso. Yo la dejé configurado con la 110. Yo le dije que estos equipos por defecto vienen con la 108, ¿ya? Yo le puse la 110. Ahora, ¿por qué se configura primeramente la red? Porque no todas las redes son iguales, ¿ya? Todas las casas manejan su propio segmento de red, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que verificar cuál es el segmento de la red de la casa. Yo como verifico eso, simplemente me voy, yo lo puedo revisar mediante el router o puedo hacer mediante comando ipconfig, yo estoy conectado al wifi de la casa y puedo saber cuál es el segmento de red. Por suerte, yo estoy en el mismo segmento, a veces pasa de que es la la 01, entonces, para que el BTH y el BTO tengan internet, debemos nosotros configurarlo, el equipo, en el segmento de red de la casa que es 0 algo. En esta oportunidad, por suerte, lo vamos a manejar con el mismo segmento que es la 1. algo. ¿Sí? Bien. La 1.10. Ahora, una vez que ya tiene internet, todos los datos de redes con los DNS, puertas de enlace, máscara de red, ¿qué verifico? ¿Está en línea? Sí, está en línea. Quiere decir que ya está agarrando internet y luego voy a ocupar el código QR. ¿Para qué? Para poder activar el P2P y poder visualizarlo a través del teléfono. Bien. El siguiente paso también, el que sigue, que se hace aquí, yo les digo, es poder aquí verificar qué cosa. Primeramente, vemos que esta es la villa. Les puedo colocar un nombre aquí, ¿no? Puerta 1. Perdón. Puerta 1. ¿Sí? El horario, luego lo vamos a ver aquí, vemos aquí, nada más. Lo demás se mantiene automáticamente por defecto. Le doy guardar. Ahora, el tema de el horario es importante. ¿Ya? El horario es importante que se tiene que setear donde está aquí en sistema. ¿Ya? El horario, como yo les digo, primeramente, como si se fijan, no está en hora. Yo lo que les digo es sincronizar primeramente con la PC. ¿Ya? La zona horaria es importante porque nosotros en Bolivia trabajamos en la zona horaria de menos 4, ¿no? Aquí está. Menos 4. ¿Sí? Y habilitamos el NTP. ¿Por qué tenemos que habitar el NTP? Porque es decir que el BTO va a estar todo el tiempo consultando a lo que es estos servicios de NTP y poder sincronizar su horario. ¿Sí? Bien. Entonces, con eso, ya le doy guardar y ya está el equipo listo. ¿No? En la parte de control de acceso ya es el tema de lo que viene a ser el bloqueo. O sea, intervalos de respuesta de bloqueo. Es decir, una vez que ustedes han hecho la apertura, ¿qué intervalo te da para que luego puedas accionar? A veces tu apertura se cierra y tienes que esperar 15 segundos para que nuevamente vuelvas a aperturar. Lo vamos a bajar a 10 modos de prueba y periodo de desbloqueo cada 3 segundos. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a configurar. Nada más. Bien. El tipo de contacto de puertas normalmente abierto. ¿Ok? Cuando se apertura comienza a... ¿Cómo le digo? Comienza el contacto a... a mandar una alerta al monitor, digamos, ¿no? Luego lo demás se mantiene. Si es que ustedes quieren este... el tiempo del sensor por cuánto tiempo quieren que esté sonando. Entonces, nosotros lo vamos a poner por 10 segundos, ¿no? Guardamos y listo. Me dirán, pero no tengo que configurar nada más dentro del hogar. No, ¿por qué? Miren, el BTO tiene su propia dirección que es el 801. BTH se mantiene. Si fuese un edificio, ahí ya varía aquí. Un edificio con varios departamentos. ¿Esto qué quiere decir? Que es el mismo ID con distintos esclavos. Porque este es el maestro y los esclavos el 1 y el 2. Si fuese una solución de departamento, aquí ya varía. El 9901 el departamento 1 y el 9902 ya es el departamento 2. Entonces, ya sí van a ir variando los departamentos. Y si ese departamento 2 tiene un monitor principal, sería 9902 numeral 0. Si tiene un monitor esclavo, ya sería lo mismo que aquí. 9901 numeral 1 sería 9902 numeral 2. O numeral 1 así respectivamente va aumentando el tema de la cantidad de monitores que ustedes vayan a agregar. 7 es el principal que es el 0. Y tengo 9 esclavos en total me soportan los 10 monitores que les mencioné. Es decir, ¿ya? Eso para que ustedes tomen en cuenta. Ahora, otro dato importante. Otro dato importante que deben saber en el tema de lo que esta solución es el VTO. Se llama Servidor SIP. ¿Ya? El Servidor SIP normalmente viene a ser el mismo VTO. Por ende, aquí tendríamos que ponerle el 10. Se mantiene aquí la contraseña del Servidor SIP. Es lo mismo que Admin123 y le damos a dar Activar. ¿Ya? Eso es lo que viene a ser el tema de lo que es el VTO. ¿Por qué decimos que el Servidor SIP tiene que ser el mismo VTO? ¿Por qué? Porque al no tener un un DCS no un servidor, el sistema del Servidor SIP es para aquellas soluciones de departamento. ¿Ya? Porque cuando hay una solución de departamento cuando son 80, 100, 200 departamentos, ahí ya necesitamos lo que viene a ser un DCS en sí. ¿Para qué? Para que pueda redireccionar todas las llamadas a través del Servidor de DCS y este ya se ve, ya va a ser un Servidor SIP que va a poder derivar la llamada hacia lo que viene a ser la aplicación del teléfono. ¿Ya? Eso es para que tomen en cuenta. Ok, no es más. Entonces, guardamos, ¿Ya? Y el equipo VTO ya está. Ya está listo para que nosotros podamos enganchar con el VTH. ¿Bien? Ahora, vamos a enganchar lo que es el VTH. ¿Sí? Aquí está. ¿Ya? Este es el VTH. ¿Ya? ¿Se logra ver? ¿Sí? ¿Se logra ver bien el monitor? Si es que me avisan, por favor, ese es todo el zoom que tiene mi cámara. Si no, voy a ver cómo lo puedo compartir para que ustedes puedan ver. ¿Ya? Bien, miren, este es el monitor, ¿no? Sí. Ya. El primer paso que tienen que hacer, si es que no lo va a ver, me sale región. Yo la región, ¿qué es lo que hago? Escojo el país Bolivia. ¿Ya? Y le doy OK. Idioma español y le damos OK. Aquí me sale dos opciones que ya o es Villa o es Departamento. ¿Ya? O es Villa o es Departamento. ¿Ya? Eso es para que ustedes puedan ver. Ahí voy a ver si les puedo mostrar. Aquí le voy a trasladar mi teléfono. o es Villa o es Apartamento. ¿Sí? Se logró ver, ¿no? Bien. Eso quería que vean. Si es Villa o es Apartamento. Le vamos a dar Villa. OK. Y vamos a configurarlo como dice aquí, por primera vez. OK. Está agarrando una dirección IP. Yo le voy a poner una IP fija. Le voy a poner una IP. Si el VTO era la 10, a este le voy a poner la 11. ¿Ya? Los demás datos los dejo porque es los datos que agarra del router. Le damos siguiente y ahí hay que inicializar la contraseña del VTH. ¿Ya? Un ratito lo voy a dejar compartir. Aquí ponemos una contraseña. Yo le pongo algo básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego aquí abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El correo electrónico. Ya su correo. Si es que lo quieren hacer a restauración. gmail.com Bien. Ahí le damos siguiente. Ya. Y ahora me pide la contraseña del VTO. Pero bueno, aquí no es tan necesario porque esto lo vamos a hacer manualmente. ¿No? A veces puede ser que se olviden la contraseña y no saben la contraseña del VTO. ¿No? ¿No? Yo le pongo del 1 al 8. ¿Ya? Ah, no. Perdón. Me pide que sea entre que tenga números y letras. Admin 1, 2, 3. De todas maneras esto está siendo grabado. Luego va a ser subido a nuestra página de la DigiTV para que ustedes si es que tienen alguna duda van a poder revisarlo ¿No? Y poder practicarlo. ¿Ya? Siguiente. Bien. Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí me pide que poder inicializar. Ya, la voy a inicializar. Le doy siguiente. Dar una información al dispositivo. Pero yo lo que voy a hacer es salir de la configuración y lo voy a configurar manualmente. ¿Por qué? Uno. Voy a hacer un zoom. Espérenme, a ver. Sí. Ahí, ¿no? Miren. Se lo haré de ver ahora, ¿no? ¿Un poco? ¿Sí? Voy a entrar a configuración. Esto es algo importante. Muchos solamente teclan una vez. Pero ahí están entrando a la configuración del usuario. Nosotros tenemos que ingresar a la configuración administrador. Mantenemos apretado el botón Conf. Lo mantienen ahí apretado hasta que salte el Push de poder introducir la clave. ¿Cuál es la clave? La primera que pusimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Le damos OK. Y listo. Ahora sí. Ya hemos ingresado a la configuración administrador del VTH. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren. VTH ya está configurado la parte de red. OK. El VTH miren aquí. Este es el maestro. Fíjense. 9901. Y la IP es la 111. Ya. Esos datos son importantes para cuando vaya yo a configurar lo que va a ser el esclavo. ¿Ya? Entonces, ahora, el servidor ZIP hemos mencionado que va... ¿Quién va a ser el servidor ZIP? Va a ser el mismo VTO. ¿Sí? El mismo VTO. El VTO la tiene la 1.10. Ya. Y le damos OK. Nada más. Ahora, debo configurar el VTO. ¿Cuál es la IP del VTO? La IP del VTO que hemos nosotros seteado es la 1.10. ¿Sí? El usuario es admin, pero ¿cuál es la contraseña? La contraseña que le hemos creado para poder ingresar al VTO es admin. Acuérdense. Admin 1, 2, 3. ¿Ok? Esa es la contraseña del VTO. Habilitamos y listo. No es más. ¿Qué pasa aquí? Miren, ya me sale ya el monitorcito. Ya, ya me sale con una X. El horario también hay que configurarlo. Yo lo mantengo perdón, me entro aquí a la configuración. Me voy aquí a otro. Ah, no, perdón. ¿Dónde es? A ver, este... Aquí en general, en general, habilito el NTP y lo mismo que el VTO, ¿no? VTH y todo eso. Fíjense, ya está el horario sincronizado. Ahora sí, ya puedo realizar lo que es la llamada. Vamos a hacer la prueba. Ya. Llego. Presiono. Realizando llamada. Espere, por favor. ¿Ven? Ya está llamando. Yo podría contestar, pero vamos a tener un eco. Yo contesto. Hola, hola. Lo cuelgo. Ahora, voy a hacer la apertura. Miren, voy a llamar. Puedo contestar o simplemente aperturar. ¿Ven? Ya estuvo el desbloqueo y nosotros cerramos. Usuario ocupado. Como no hemos contestado, directamente salió usuario ocupado. Llamada finalizada. Listo. Ya está la finalizada la llamada. Eso, como verán, es algo básico. Ahora, el monitor, el BTO, también tiene la opción de la bornera. Llamada finalizada. De poder, este, tener el tema de aperturar con lo que es el, un botón. Tenemos aquí un botón. Fíjense, vamos a hacer la apertura. Desbloqueado con éxito. Ya puede entrar. Y listo. Ya podemos ingresar. Ya le hemos hecho el ingreso por, que apertura la chapa por tres segundos. Si queremos darle más tiempo, le podemos dar más tiempo. Para que quede abierto. Porque yo trabajo normalmente abierto o normalmente cerrado. Bien. Ahora, otra cosa. El BTO, también tiene la opción de poder añadir lo que se llama contacto de alarma, contacto magnético. Ya. Entonces, ¿Qué pasa? Si yo tengo un contacto y mi puerta quedó abierta. Ya. Al abrirse, al quedar abierta mi puerta, aquí me sale un mensaje en el monitor, van a ver, que me sale un mensaje de que hay apertura de puerta y tenemos un mensaje, ¿No? Apertura de puerta del BTO. Entonces, ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que ir a verificar, cerrar el contacto y la apago. Me voy a información y ahí me sale. Sensor de puerta a las 11 y 4. ¿Sí? Este es todo lo que es el tema y aquí ya me sale que la puerta ha sido cerrada. El sonido también se puede variar. ¿No? A ver, veámonos aquí en alarma. No, perdón, aquí timbre. Y le puedo colocar otro tono para poder diferenciar. Aperturo, se me abre el botón de la este. A ver, para que ustedes puedan ver. Aquí es lo que les digo. Miren, puerta abierta, lo cierro y se cierra la puerta. ¿Sí? Bien. Eso es lo básico para poder tener el monitor principal configurado. Ahora, ¿cómo puedo añadir una cámara? ¿Queremos añadir nosotros a veces una cámara IP? ¿Sí? ¿No? Me voy aquí a la parte de monitor. Tengo aquí el BTO, ese lo pongo favorito. Miren, en IP. Hice aquí IPC. ¿No? IPC. A ver. Ahí está. IPC. Le voy a dar agregar. ¿Ya? Aquí le ponemos un nombre. IP1. ¿Ya? Y le damos y aquí abajo ponemos lo que es la dirección IP. ¿Qué dirección IP? La dirección IP de la cámara. Yo tengo aquí una cámara que está con la 192 168 1.2 Usuario admin y la contraseña admin lo mismo. ¿No? Ta, ta, ta. Listo. Le doy aquí la transmisión. Tipo de transmisión. Puede ser la principal o la secundaria. Transmisión secundaria para hacer las pruebas establecidas correctamente. Veamos. ¿Se visualiza? Sí, ahí está. ¿Ven? Ya está agregado lo que viene a ser el tema del monitor. Tienen que darle como favorito. Ahí a la estrellita. ¿Por qué? Miren, ahora vamos a hacer una llamada. Vamos a hacer una llamada para que ustedes vean. ¿Ya? Yo estoy viendo el frente de calle. Pero yo quiero ver el monitor. Digo, perdón, la cámara. Aquí está un ícono de cámara. Selecciono la cámara, le doy OK y ahora sí, ya puedo ver la cámara de afuera. ¿Ya? Entonces, ese es el tema de poder realizar el cruce. ¿Ya? Salimos, vemos el BTO y, a ver, hola, hola. Lo cuelgo para el tema de que no tengamos un eco. ¿Ok? Eso es algo, han visto que es rápido, esencial, básico, para que puedan realizar una comunicación netamente entre lo que viene a ser el monitor principal y el monitor y el BTO. Ahora, vamos a agregar un monitor secundario. ¿Sí? Vamos a agregar un monitor secundario, es lo único que nos faltaría y de ahí vamos a ver el tema de la aplicación a través de lo que va a ser el B2P. ¿No? Ya tenemos el monitor principal, ¿sí? Ya está el monitor principal. Ahora vamos a ver el tema del monitor secundario. Vemos que ya está inicializando, lo mismo. Esto es algo rápido, sencillo para ustedes, miren, selecciona la región, ya, ponemos Bolivia, ok, español, ok, villa, desea salir de configuración, ok, configurar como primera vez o sustituir un BTH ya existente, lo voy a configurar por primera vez. Y aquí le pongo ya un IP, ya no va a ser la ONG, tenemos el 10 el 11 y el secundario va a ser el 12 para mantener en el mismo segmento de red. Siguiente, lo mismo, contraseña 4, del 1 al 6 es la genérica y ustedes pueden colocar la contraseña que ustedes deseen y el correo que siempre nos va a pedir. Siempre nos va a pedir el tema del correo. Bien, esta es la contraseña del BTO. Le damos siguiente ya y lo que voy a hacer es salirme ya para que yo lo configure manualmente para que ustedes puedan ver. Ya, esto quiero que ustedes lo vean, voy a darle un poco más de zoom para que vean cómo se configura el esclavo. Ya, el monitor esclavo, ¿no? Bueno, ahí. Miren, el monitor esclavo, fíjense. Mantenemos presionado el botón de configuración y ahí nos salta el push para poder colocar la clave. Bien. Le damos OK. ahí está la IP y aquí en BTH. El anterior era maestro, pero él va a hacer ahora una extensión y como les dije, la extensión tiene que tener las terminaciones. Si era cero el principal, este va a terminar en uno porque va a ser la extensión y me pide cuál es la IP del maestro. 192 168 1.11 Ya, el 11 ¿por qué? Porque el principal viene a ser el 11 y este va a ser la extensión. Y listo. Este al ser la extensión no se configura el BTO el servidor ZIP tampoco ¿ya? Perdón, aquí lo que teníamos que hacer primero era configurar el BTO ¿ya? Porque no lo está reconociendo. ¿ya? Le voy al BTO le pongo la IP que es el 10 ADMIN ADMIN 1, 2, 3 y ahora recién me dio BTH le pongo como esclavo con la 1, 1, 11 ADMIN y habilitamos. ¿ya? 1, 2, 3, 5, 6, entramos a la configuración, ok tenemos el BTH creo que el servidor ZIP me olvidé ¿no? a ver servidor ZIP perdón servidor ZIP aquí le pongo el 10 ahora sí este va a ser extensión del 1 establecido correctamente ahora ya tenemos ahora sí configurado el modo de extensión si se fija sincronizó el horario ya no me sale que tengo desconectado el BTO me sale que ya está en la red y ya están emparejados ambos ya entonces miren llamo voy a llamar ya ahora sí ahí está están sonando ambos yo puedo contestar el primero y apertura la chapa el primero listo ¿qué pasa si se activa la alarma? por ejemplo el sensor ¿se acuerdan? miren saqué el contacto se abrió la puerta ¿no? se abrió la puerta entonces me va a salir en ambos monitores me sale el ícono de puerta abierta y la alerta ¿vieron? la alerta saltó a los dos monitores ¿bien? eso es este básicamente ahora me dirán ¿se pueden hablar entre los monitores? sí se pueden hablar entre los monitores yo agarro aquí voy a marcar al 99 01 numeral 1 ¿por qué el 99 numeral 1? porque ese es el ID que tiene el otro monitor ahí está tenemos comunicación también interna así que ustedes quieren tener comunicación hola 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 listo ¿ven? pueden tener comunicación entre monitores también internamente lo pueden agregar como contacto también ¿no? para que directamente aquí en la parte de contactos ya ustedes pueden ahí ustedes ya marcar directamente ¿no? bien ¿qué nos falta? nos faltaría lo que es el P2P ¿ya? el P2P es algo rápido y sencillo que les voy a mostrar aquí a continuación a ver voy a mostrar el P2P ¿no? bien aquí vamos a entrar para el P2P tenemos que entrar a la interfaz del BTO ¿sí? entramos a la interfaz del BTO ponemos admin 1 perdón aquí arriba es admin y la contraseña es admin 123 es la misma contraseña que hemos utilizado para enganchar los BTO a los BTH bien y aquí está a ver nos vamos a ir a configuración de red y vamos a escanear lo que es el código QR ¿ya? 1 4 escrito y otro en el celular ahora en el celular yo tengo que tener descargado lo que les mencioné ¿se acuerdan? les dije tienen que tener ustedes descargado la aplicación que se llama DMSS ¿sí? esa aplicación DMSS es la que vamos a utilizar ahora ¿ya? para poder engancharnos directamente ¿no? ahí está entonces yo lo que voy a hacer es abrir la aplicación ¿dónde está Dawa? aquí está aplicación se llama la DMSS ¿bien? lo que voy a hacer es ahora escanear un número de serie le doy y listo aquí selecciono ahí y escaneo el código QR ya está ya me electoró el código QR le doy siguiente y tengo que agregar el usuario y contraseña nombre al dispositivo puerta puerta casa admin y contraseña admin 123 esa es la contraseña el usuario y contraseña ¿de quién? del BTO le damos guardar ya listo agregamos lo que es la zona horaria ya ok y listo ya tenemos aquí el BTO ya lo podemos visualizar bien ¿qué es lo que vamos a hacer la prueba ahora? miren miren a ver voy a minimizar esto voy a cerrar esto para que ustedes vean aquí está mi celular vamos a poner vamos a poner ahí en medio ya y vamos a llamar y ahí me sale el push abrimos el push y vemos ahí voy a contestar a ver hola 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 ¿vieron? ahora yo puedo hacer la apertura de puerta y finalizamos ¿no? finalizada ¿vieron? entonces esa es la manera de poder nosotros realizarlo a través de la aplicación podemos abrir ya sea desde los monitores o desde el teléfono ¿ya? hagamos lo siguiente yo lo voy a eliminar de aquí a ver este ¿dónde está? finalizada puerta a casa ¿alguien? hola hola ¿me escuchan? sí bien ahí esa es la prueba que quería hacer luego de que alguien ya lo escaneó el código QR y lo tiene agregado entonces ¿cuál es su nombre estimado? Juan Carlos Juan Carlos muchas gracias Juan Carlos bien ya don Juan Carlos él se pudo él pudo agregar el código QR a su celular y lo pudo recepcionar no es solamente un celular sino es también es multicuentas listo desde el celular ¿cuál hay que apreciar para que abra la puerta? desde el celular ya lo eliminé ¿no? pero hay una opción ahí que se llama déle la opción avanzada bueno se da la opción avanzada ahí para que pueda una flecha para abajo y desbloquea netamente desde la opción de dos de un candadito y te abre la apertura de la puerta uno o la puerta dos ok bien señores hasta ahí preguntas dudas consultas desbloqueado con el chico ya puede entrar si es que tienen algunas preguntas o dudas vamos a ir respondiendo a ver he visto que hay algunas preguntas por acá a ver vamos a ir viendo algunas preguntas que me han hecho a ver bien este me sale de aquí la pantalla existen pantallas BTH 10 pulgadas por donde estamos trabajando con puro D7 con puro D7 es lo que viene netamente los kits ya Don Grobel este las fotos y videos que toma el equipo BTH se puede descargar para pasar a otro equipo se toma una micro SD los BTH y los BTH tienen la opción de poder colocarle micro SD el BTO aquí me pregunta el BTO Wi-Fi puede trabajar con sensor de apertura JFL no acuérdense que el sensor de apertura JFL es inalámbrico pero en otra frecuencia no es Wi-Fi puede trabajar conectamente con sensores este cableado ya porque trabaja con los contactos como son contactos son contactos cableados me dice el JFL es inalámbrico si pero no es Wi-Fi una cosa que sea inalámbrico en que frecuencia no entonces eso para que tengan en cuenta Don Carlos a Don Carlos ya bueno si no hay más preguntas creo que a ver aquí tengo otra pregunta bueno ya tengo un cliente que tiene porteros de audio es necesario reemplazar el cableado de dos hilos para los videoporteros yo le aconsejo que esta solución de cableado sea 100% cobre por si acaso ya para que no tengan problemas con el tema del POE distancia calle de tensión quisiera saber si el videoportero puede colocarse una chapa eléctrica en el lado de 220 he visto que normalmente le conectan al lado de 12 o 18 voltios pero va a tener conectado al transformador todo el tiempo si usted tiene una sería bueno darle al lado 220 bueno lo que pasa es que si ustedes tienen una fuente de 12 voltios con 220 colocan una chapa 220 que tienen que colocarle un relay de protección ¿no? un relay de protección para que esto pueda proteger el tema de la salida del contacto ¿no? para un cliente que quiere una solución de una entrada diferente de monitores mejor si es por wifi no para eso es mejor si es cableado ya mejor si es cableado por POE ok los videoportes analógicos igual se pueden abrir por P2P no la desventaja de los videoportes de los P analógicos es que no tienen la opción P2P son netamente locales ¿no? son analógicos que solo soportan tres pantallas y dos frente de calle nada más se puede agregar una cámara analógica aquí me pregunta si se a ver aquí tengo una pregunta don Iván a ver tenemos varias preguntas ¿no? vamos a ir respondiendo una a una a ver a ver veamos por acá quisiera saber si bueno ya le respondía don Carlos tengo problemas con contestar por aplicación no me deja pero yo puedo ver la aplicación del BTO lo que pasa es que si tienen problemas por favor descarguense el DMSS actualícenlo la versión actualizada y sobre todo que activen el push del celular para que pueda este cuando entre la llamada pueda usted tener la notificación quise saber si el videoportero puede controlar una chapa eléctrica en el A220 he visto bueno eso ya le respondía a don Carlos ¿se puede solo instalar el BTO sin monitor directo P2P? se puede se puede instalar el BTO sin necesidad de monitores adentro puede volver a explicar de la notificación que recibe en el celular cuando se llama la puerta ya que el BTO no responde bueno la configuración es vía P2P ya a ver les voy a mostrar nuevamente a ver ¿dónde está? aquí está ¿no? y entonces ustedes con el celular lo que hacen simplemente al abrir la aplicación el DMSS ya escanean el número de serie ya colocan las contraseñas o las credenciales del BTO tenemos aquí le ponemos un nombre la contraseña del BTO admin tatata le damos guardar a ver les voy a compartir si es que para que lo puedan ver ahí sonoraria la paz hecho bien y ahí se va a enganchar para abrir la chapa miren flecha abajo y ahí está el candadito teclean el candadito y desbloquean puerta 1 o puerta 2 bien y es aquí esa es la aplicación para que ustedes puedan también recepcionar las llamadas ya tenemos otra pregunta por aquí creo a ver para que suene en un solo piso y no en los dos como sería normalmente esto va en paralelo ya porque si quieres que suene en un piso y en otro esa es una solución multidepartamento esa es otra solución que donde vas a colocar cada vez te digo como un departamento distinto el video como sabrán se va a poder visualizar en la DigiTV todo lo que hemos visto el día de hoy la presentación ya está siendo compartida igual la que la descargue y en la DigiTV ustedes van a poder ingresar y ver nuevamente esta grabación se puede una cámara analógica ya que está instalada al videoportero no al videoportero IP solo se puede agregar cámaras IP ya sea cableada o wifi la conexión por detrás del VTO ya la conexión por detrás del VTO a ver voy a ver si les puedo mostrar por aquí a ver si es que tengo tengo un equipo que solo permite abrir chapa tres veces al día porque bueno hay que revisar esa parte porque debería dejarle permitir la cantidad de veces si no es de otro fabricante ya ese es un problema en sí ¿no? aquí está a ver voy a ver si les puedo mostrar a ver aquí está ¿pueden ver ahí? ¿sí? si se fijan hay distintas borneras ¿ya? las borneras que se utilizan son contando de aquí la primera es para botón la que le sigue voy a ver aquí un lapizalete espérenme a ver la primera va al botón la segunda es para el sensor y esta de acá es el GND ese GND es compartido tanto para botón como para sensor ¿no ve que eso es por qué? porque son dos hilos para botón y dos hilos para sensor ¿ya? luego nos quedan tres borneras normalmente abierto común normalmente cerrado ¿ya? esos son el tema que se puede aquí igual les indica cómo tendrían que conectarlo normalmente abierto con una fuente por medio y el común hace lo que es la chapa ¿ya? ustedes me dirán pero de dónde yo sé que es uno que es dos y que es tres aquí le indica ¿no ve? esta es la parte tres donde aquí tenemos ¿qué cosa? botón de puerta sensor la tierra normalmente cerrado común y normalmente abierto ¿ya? eso es el tema de las conexiones de las borneras ok bueno señores ya no hemos alargado mucho ya espero que les haya gustado el webinar ya este webinar que me está haciendo compartido ahí les dejo mi dato si es que en caso tienen alguna pregunta o consulta estoy yo presto para poder ayudarles vía whatsapp vía sky o vía correo electrónico ¿bien? bien señores esto ha sido todo el día de hoy nos vemos en un siguiente webinar con mi persona ya cuídense por favor y nos vemos hasta la próxima hasta luego y nos vemos en un siguiente webinar y nos vemos en un siguiente webinar